Potenciar el necesario e indisoluble vínculo entre la universidad y el gobierno para avanzar en el desarrollo económico y social integral y sostenible de los territorios primó en el encuentro del gobernador Emilio Mato Mosqueda y directivos de organismos provinciales con directores de centros universitarios municipales, decanos y profesores de la Casa de Altos Estudios de Guantánamo. En el teatro de la universidad intercambiaron sobre la situación económica del territorio, los retos para avanzar en la ejecución de la estrategia de desarrollo de la provincia hasta el 2030 y la necesaria evaluación progresiva de sus impactos en el nivel y la calidad de vida de los guantanameros. Consenso fue entre los participantes la necesidad de potenciar más las relaciones gobierno-empresas-universidad, la generación de proyectos de cooperación y colaboración que generen financiamientos y fuentes de desarrollo en los municipios y continuar potenciando los programas científicos para el incremento de las producciones y encadenamientos productivos en el coco, café, cacao y otros rubros exportables. Para este espacio, Rodney, Alcolea Olivares.